Finalizó la fase de grupos de las tres copas europeas de la temporada 2023-24 y así como ya están definidos los clasificados a la siguiente ronda en cada una de ellas, también obviamente se conocen a los eliminados, entre los cuales hubo varias decepciones. Equipos importantes que no cumplieron lo esperado hubo tanto en Champions como en Europa League o Conference, así que con el objetivo de repasar a los más relevantes, en esta ocasión voy a comentar sobre aquellos equipos que decepcionaron en la fase de grupos de las copas europeas 2023-24. Abajo pueden dejar sus opiniones al respecto. ¿De cuáles de estos equipos esperaban un poco más? Los voy a estar leyendo como siempre en la caja de comentarios. Manchester United Tricampeón de Champions, clasificado al quedar tercero en la Premier League pasada, integrante del Bombo 2 y con mucho mejor plantel y presupuesto que dos de los tres equipos restantes del grupo. En los papeles estaba escrito que tanto Bayern Múnich como Manchester sean los que avancen de grupo, por eso la eliminación de los Diablos Rojos en primera ronda sin siquiera clasificar a Europa League es probablemente la decepción más grande de esta edición de Copa de Europa. El United sacó la escueta cantidad de 4 puntos en 6 partidos, habiéndole ganado únicamente a Copenhague en Old Trafford. Manchester se ubicó por debajo del Bayern, del cuadro danés y también de Galatasaray, que como sumó un punto más se terminó quedando con un tercer lugar que daba lugar en Europa League. Se queda sin jugar copas europeas para el primer semestre de 2024. Sevilla El equipo andaluz nunca ganó el torneo, pero sí cuenta con 7 títulos de Europa League y de hecho es el campeón vigente de aquel torneo. Sevilla era cabeza de serie en su grupo, por ende se preveía que avance a octavos o al menos clasifique como tercero al certamen del cual es el rey y máximo ganador. Al final no fue ni una ni la otra, Sevilla fue el segundo peor equipo del torneo y uno de los tres que no pudo ganar un solo partido. Los blanquirrojos compartieron zona B con Arsenal, PSB y Lenz y precisamente en ese orden quedaron ubicados. Sevilla solo rescató dos puntos de 18 posibles, llegando ya eliminado de Champions a la fecha 6. Además perdió la chance de entrar a Europa League al caer en la última jornada ante Lenz, que totalizó 8 unidades, es decir 6 más. En las últimas 3 ediciones de Champions quedó eliminado en fase de grupos. Benfica. El bicampeón europeo venía de estar entre los 8 mejores del continente en las últimas 12 ediciones de Champions League, así que para la 23-24 buscaba emular o por qué no mejorar aquellas dos participaciones. El equipo portugués fue cabeza de serie y compartió grupo con Inter, Real Sociedad y Salzburgo en esta edición, una zona bastante pareja en la cual tranquilamente cualquiera podía pasar. Su arranque fue pésimo y arrastró cuatro derrotas al hilo, de las cuales dos fueron contra el rival con el que en teoría iba a disputarse un lugar en octavos, Real Sociedad. En la quinta empató con Inter y en la última rescató 3 puntos al ganarle a Salzburgo, triunfo que al menos le permitió arrebatarle el lugar en Europa League a los toros al quedar en el tercer puesto. Estrella Roja. Para tratarse de un equipo que figura ni más ni menos que en la lista de campeones del torneo, lo de Estrella Roja de Serbia deja mucho que desear. Es verdad que tal como expresaron con una bandera sus propios hinchas en el último partido, ellos ganaron la Copa en el 91, cuando el dinero no pesaba tanto como ahora a la hora del armado de los planteles. Pero igual que un campeón europeo termine último en su grupo con un solo punto es una actuación decepcionante. Estrella Roja clasificó como campeón serbio a la presente edición de Champions. Compartió grupo con el City, Leipzig y Young Boys. Su aspiración era poder entrar a octavos como segundo o al menos meterse a Europa League, pero terminó su participación con las manos vacías. El rojiblanco perdió 5 y solo rescató un empate ante los suizos. Terminó último en la general, así que fue el peor equipo de la Champions League. Unión Berlín. Revelación de la Bundesliga pasada. Fue primero desde la fecha 6 hasta la 12 y estuvo en el podio hasta la número 30. El Unión pinchó un poco al final y terminó cuarto, lugar que igualmente lo clasificó por primera vez en su historia a la Champions League. En el sorteo no se vio muy favorecido al compartir grupo C junto a Real Madrid, Napoli y Sporting Braga. Más allá de eso, se podía esperar una sorpresa del equipo alemán tal como sucedió en la Bundesliga pasada, o al menos que se adueñe del tercer puesto y acceda a Europa League en 2024. Si bien Unión Berlín no fue un rival muy fácil a vencer, jamás pudo hacer pie en su grupo y hasta la fecha 4 estuvo sin sumar un punto. Aquella vez logró su primera unidad al empatar con Napoli en Italia y la segunda la consiguió igualando con Braga en Portugal. Con tan solo dos puntos quedó último y afuera de toda competición. Se esperaba un poco más de ellos. Ajax. Es sabido que el gigante holandés no atraviesa un buen momento futbolístico. La temporada pasada no solo cortó una racha de dos años seguidos ganando la liga sino que quedó afuera de la zona de clasificación a Champions después de haberla jugado durante cinco temporadas seguidas. Ajax quedó tercero y se metió al playoff de Europa League en donde venció a Ludogorets. En el sorteo, a pesar de ser cabeza de serie, no tuvo mucha fortuna y esto sumado a que no atraviesa el mejor de los presentes, le jugó una pésima pasada. Los hijos de los dioses integraron el grupo de la muerte junto a Brighton, Olympique de Marsella y AEK Atenas. Apenas sumaron cinco unidades de 18 posibles, quedando solo por encima del equipo griego y a seis puntos del Marsella, clasificado a preliminar de octavos. Ajax se despidió del torneo y fue repescado a Conference League para el año que viene. Betis Por tratarse de un equipo español, por tener mejor presupuesto que sus tres rivales y por no compartir zona con ningún candidato al título, Betis era favorito a pasar de ronda en Europa League. Sin embargo, esto es fútbol y no siempre se cumple con lo esperado. El elenco español estuvo en el grupo C junto a Rangers, Esparta Praga y Aris Limasol. Betis se había hecho fuerte en casa sumando 6 de 6, además de haber ganado en Chipre en la fecha 3. El verdiblanco se jugaba la clasificación en la última ante Rangers. Los otros dos partidos los había perdido. Empezó la fecha primero y necesitaba solo un punto para avanzar de ronda, pero el equipo escocés se impuso por 3-2 en el Benito Villamarín y le arrebató el primer lugar. Betis quedó tercero y no podrá continuar en el torneo donde su clásico rival lidera el palmarés. Con 9 puntos y un tercer puesto, tuvo el consuelo de meterse a Conference. Besiktas En el torneo de tercer orden no hubo eliminaciones muy shockeantes en la fase de grupos. Henk o AZ merecen sus menciones especiales, pero ninguno más importante que Besiktas, un equipo súper relevante de Turquía que no hizo más que decepcionar en su primera participación histórica en Conference League. Las Águilas Negras integraron la zona D junto a Brujas de Bélgica, Bodo Glimt de Noruega y Lugano de Suiza. Su arranque fue pésimo y ya para cuando se quiso acordar era demasiado tarde. Empezó empatando con Brujas y después tuvo derrotas a Lilo ante Lugano en casa por 3-2, Bodo Glimt por 3-1 y 2-1 y también por 0-5 ante Brujas, en lo que fue el cachetazo más grande que sufrió, porque además sentenció su eliminación en su propia casa. La victoria del honor la tuvo en la fecha 6 ante Lugano por 2-0, una que solo sirvió para escalar un puesto y quedar tercero. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que les haya gustado. ¿Cuál fue el equipo europeo que más los decepcionó esta temporada? Los voy a estar leyendo abajo como siempre. También antes de terminar los invito a todos a suscribirse al canal, se sube material de fútbol nuevo cada semana. Nos vemos la próxima, les mando un saludo.